inaugurar un espacio de estudio y de investigación. En este caso es el foro sobre psicoanálisis, sexualidad y género, que estamos presentando hoy, digamos, su primera actividad pública, aunque empezó a funcionar ya hace algunos meses. Para hacer la apertura y la presentación del foro, le voy a dar la palabra a la presidenta de la institución, la doctora Gabriela Goldstein. ¿Gaby? Bueno, buen día a todos. Gracias, Cristina, nuestra secretaria científica y a todo el equipo de científica por organizar esta presentación. Y especialmente, muchas gracias a Leticia Glosser de Fiorini, porque en este panel, este panel es un panel inaugural, porque inaugura un foro. El foro sobre sexualidad y género, psicoanálisis, sexualidad y género, que coordina la doctora Leticia Glosser con un equipo que ahora voy a nombrar. Estamos muy contentos, quiero decir, de la inauguración de este foro. Pronto va a estar en la página web de APA para que todos puedan acceder. Y es un honor tener la posibilidad de contar con Leticia como coordinadora. Tiene una gran trayectoria en el estudio y en la experiencia de esta temática. El currículum de Leticia lo va a decir en detalle Cristina, luego. Yo lo único que voy a decir es que Leti fue presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Escribió, como mínimo, tres libros que tengo muy importantes. Seguramente los vas a nombrar, Cristina. Voy a nombrar uno en inglés muy interesante, The Constructing the Feminine. Sexual Differences in Debate, Bodies and Desire and Fictions. Los dos son de Routledge y creo que el último ya está en editorial lugar. Y el libro que lanzó, podríamos decir, toda esta reflexión de lo que yo conozco de la enorme trayectoria de Leticia es lo femenino y el pensamiento complejo. Actualmente Leticia es la overchair, o sea, el chair general del comité de la IPA sobre diversidad sexual, psicoanálisis y género. Bueno, después Cristina lo va a decir exactamente cómo es. Lo que hoy me interesa es decir que en nuestra gestión estamos muy contentos de darle lugar a este espacio, de que se haya configurado este foro. Es parte de nuestra idea del pluralismo en acto. El acto no es algo menor en lo que vamos a hablar hoy y mucho menos la idea de lo plural. Lo plural, el género, la sexualidad. Pero estoy segura de que eso van a hablar ustedes en este panel tan interesante que ya arroja sobre el tapete la pregunta de si es posible una perspectiva de género en psicoanálisis y sexualidad y género en la trama edítica. Pregunta para el psicoanálisis contemporáneo. Voy a hablar del foro. Este foro, psicoanálisis, sexualidad y género, es algo que inauguramos en este mismo momento. La coordinadora es Leticia Glosser-Fiorini y los integrantes son el doctor Adolfo Benjamín, Beatriz Seltzer, Guillermo Bruchstein, Aida Reutmann de Feinstein, Leonilda Réfolo, Juan Tesone y Roxana Menjide. Sabemos que va a haber mucho interés en poder participar de las reuniones del foro, así que a su tiempo van a ser comunicadas en nuestra página web y también por las redes. ¿Cómo será la comprensión de la condición humana hoy? Hablábamos con Leticia de que hay algo que es inapelable y que también lo fue para Freud, por ejemplo, en el Giro del 20, que es lo que empezaba a escapar a la clínica con la que se estaba trabajando. Hay una clínica hoy que nos interpela, hay una clínica de padres, de abuelos, de niños, una clínica transgeneracional que nos hace preguntas, nos interroga. Y es desde esa pregunta de la clínica donde consideramos fundamental abrir este foro y, por supuesto, cuya iniciación es con este panel. Porque esta sería la manera de poder asomarnos a la subjetividad del otro entre la hibridización y la creación, la inclusión y la dimensión de la alteridad en el lenguaje. Hablar de subjetivación implica diferencia y estamos hablando de un sujeto subjetivado con un referente simbólico. Hay que darle relevancia a la forma abierta. Estamos abiertos a las transformaciones, a las resignificaciones y a las transiciones extraordinarias que produce el psicoanálisis. Hay una nueva matriz freudiana abierta, pluralista, compleja, que es lo que llamamos psicoanálisis contemporáneo. Y solo para un pequeño comentario que abra el debate, porque tengo muchas cosas para decir, un poema muy lindo de Rilke, pero no sé si tengo tiempo, una frase de La Planche a quien toman muchos pensadores, cuando dice, hablar del ser humano en este orden es poner primero el género. Esto solo para empezar. Y bueno, en esta situación, como dice Leti, hay una operatoria transindividual que nos podríamos preguntar si funciona como otra lógica, y que también las diferencias operan de una manera transedípica. Todo esto seguramente va a ser parte de este debate. Voy a cerrar entonces con una cita de Walter Benjamin, quien habló sobre un hermoso poema de Rilke que se conmovió ante el torso del Apolo Belvedere. Ustedes conocen ese poema muy conocido que se llama Haz de cambiar tu vida, y que creo que tiene que ver también con muchas cosas que suceden en este campo que estamos investigando. Y dice así, únicamente quien supiera contemplar su propio pasado como un producto de la coacción y la necesidad sería capaz de sacarle para sí el mayor provecho en cualquier situación presente. Pues lo que uno ha vivido es, en el mejor de los casos, comparable a una bella estatua que hubiera perdido todos sus miembros al ser transportada y ya solo ofreciera ahora el valioso bloque en el que uno mismo habrá de cincelar la imagen de su propio futuro. Este epígrafe se llama Torso y es de Walter Benjamin y alude, por supuesto, al poema de Rilke ante el Torso de Apolo en el lunes que dice has de cambiar tu vida. Con esto, bueno, les doy la palabra a los panelistas. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Leticia. ¿Queréis hacer las palabras de inauguración antes de pasar al panel? Sí, sí, sí. Voy a decir unas breves palabras. Bueno, primero que les agradezco, saludo a todos, a toda la audiencia, a todos y todas. Le agradezco a Gaby, a Cristina, al resto de la comisión directiva por la creación de este foro, Psicoanálisis, Sexualidad y Género, y en lo personal les agradezco la invitación a coordinarlo con un grupo con el que efectivamente ya estamos trabajando que mencionó Gaby. Yo entiendo que es muy importante favorecer la creación de espacios de debate sobre estos temas. ¿Por qué? Porque generan posiciones encontradas entre psicoanalistas y también en la sociedad en general. y conocemos también las dificultades de establecer un debate abierto donde se pueda escuchar la palabra del otro tomando el concepto de dialogismo de Bastín. Y también conocemos las dificultades en poder sostener incertidumbres que amenacen la tranquilidad de los saberes ya constituidos. Sabemos que estamos atravesando momentos de cambios importantes ya desde hace décadas con respecto a la construcción de subjetividad. Cambian las legalidades vigentes en muchos países. Es importante también resaltar que nosotros hablamos desde Occidente que a la vez alberga muchas culturas, etnias, clases sociales, religiones, creencias, rasgos, etc. Pero el hecho es que las consultas van cambiando también. Consultas de personas transexuales muchas en transición o ya transicionadas de adolescentes que dudan de su género asignado, digénero, multigénero, género fluido, etc. De padres que consultan por sus hijos o hijas pequeños quienes no aceptarían el género asignado. Son problemáticas clínicas complejas, muy complejas, que no tienen una respuesta universal desde el punto de vista de la clínica y que nos obligan a revisar algunas de nuestras posiciones, de nuestras herramientas, de nuestras creencias también y nuestra contratransferencia por supuesto. Entonces, ¿tenemos todas las respuestas? Es una problemática abierta, por supuesto que no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí para abordar estos, algunos de los puntos planteados y que se van a plantear en el foro, es necesario concebir un psicoanálisis abierto, tal como los sistemas abiertos propuestos por Moren, Frigo Gin, entre otros. Un psicoanálisis abierto es un psicoanálisis poroso, dispuesto a analizarse a sí mismo, también en contacto con otras disciplinas, así como los discursos y prácticas sociales vigentes. Y esto supone trabajar en interfaces, en intersecciones. Sabemos que los centros teóricos son muy difíciles de mover, salvo desde las fronteras. Decía Trías, a quien me gusta mencionar siempre, desde la filosofía, el ser se constituye en el límite. Ese espacio límite de frontera es el espacio donde se puede trabajar lo nuevo, lo que no entra en nuestros esquemas previos, es decir, en términos de Badiou, detectar el acontecimiento. también tenemos que tener en cuenta que el psicoanálisis ya no es mayoritariamente una teoría sobre el mundo interno y la pulsión, donde el analista sería un espejo que refleja la fantasmática del paciente. La primacía del otro enfatizada por Laplanche cambia la perspectiva. Ahora bien, nosotros estamos hablando de género cuando ya existen también las teorías queer. Y también hay que tener en cuenta que los enfoques de género a la vez fueron cambiando desde las originales teorías de género cuestionando las jerarquías propias de los binarismos hasta las teorías queer que cuestionan la dicotomía de los géneros. Y a esto se agrega, con esto quiero conmover el panorama en que nosotros como psicoanalistas estamos inmersos, se agrega las propuestas del poshumanismo crítico, como por ejemplo las propuestas de Haraway de los cyborgs aplicadas a los humanos que corren también el eje hacia un espacio intermedio entre el hombre y la máquina, o sea que vemos cómo las subjetividades van cambiando, se desplaza la dicotomía de los géneros y cuando se plantea que estamos inmersos en un mundo poshumano, posgénero, como decía Braidotti, vemos que hay también paradigmas cuestionados con respecto a la subjetividad y el psicoanálisis no puede desconocer todo esto y su influencia en la construcción de subjetividad, por eso nuestra atención está dirigida hacia estos cambios para detectar en qué puntos el psicoanálisis puede entrar en relación con estas perspectivas, ya sea en concordancia o discordancia. Finalmente, la cuestión es que no cerremos rápidamente los problemas, que podamos delimitar interrogantes que nos habiliten a repensar algunas propuestas que ya no responden a las problemáticas clínicas que se plantean. Por eso tomamos este foro como un espacio abierto, un espacio de debates donde se alojen problemáticas teóricas y clínicas que nos permitan no efectuar cierres apresurados sino que sean el motor de nuevas aperturas. Hoy empezamos con este panel y vamos a seguir con las formas más adecuadas para poder promover el debate de lo cual iremos informando a través de la página web y el Facebook de la APA. Muchas gracias, Cristina. Bueno, voy a presentar ahora a los que estamos en la pantalla yo en primer lugar quiero agradecer que hayan elegido a este espacio de la Secretaría Científica para esta inauguración. Les agradezco mucho la primicia y están, bueno, además de los panelistas quiero nombrar a Aida Royman, a Rosana Mejide y a Guillermo Brunstein que forman parte del foro y que nos van a ayudar recogiendo las preguntas en las redes. también están en la pantalla además de Leticia María Laura Méndez que es una de otras de las panelistas y nuestra querida Patricia Alcolombre. El título, como dijo Gaby del panel pone el tema de entrada de lleno digamos sobre la mesa y es si es posible una perspectiva de género en psicoanálisis o hablar desde una perspectiva de género en psicoanálisis. Vamos a empezar con Patricia Alcolombre les voy a leer un breve currículum todas tienen un extenso currículum pero bueno es miembro por supuesto titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina presidente del Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Internacional doctorando en psicoanálisis por APA USAL docente y supervisora y autora de los libros deseo de hijo pasión de hijo travesías del cuerpo femenino declarado de interés en cultura y salud por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y además es autora y compiladora de los libros parentalidades y género su incidencia en la subjetividad del 2016 compilado por Cándida C. Olovco violencias y subjetividad infancia género y sociedad del 2019 compilado por Emma Ponce León femenino y masculino diversidad género y transformaciones del 2020 compilado por Graciela Cargo y además es autora de capítulos de libros y trabajos en revistas nacionales e internacionales referidos al tema del cual se ocupa el foro Patricia te escuchamos bueno muchísimas gracias Cristina gracias a todos buenos días bueno quiero agradecerle en primer lugar a Leticia por la invitación a este espacio a la apertura de este espacio en foros psicoanálisis sexualidad y género y bueno va a ser un placer compartir esta mesa bueno junto con Leticia y con María Laura Méndez el tema propuesto es un interrogante que nos va a guiar en este diálogo es posible una perspectiva de género en psicoanálisis no caben dudas que desde mediados del siglo pasado y comienzos de este siglo XXI estamos viviendo en un periodo de profundas transformaciones dentro del campo social que se reflejan en las prácticas y en las teorías ya que se han modificado los horizontes de nuestra práctica en plena posmodernidad nos encontramos con la necesidad de comprender y seguir pensando los escenarios clínicos actuales uno de los temas centrales lo constituyen las transformaciones en las parentalidades con las distintas formas de unión de hombres y mujeres estamos frente a la familia en desorden parafraseando a Rodinesco con configuraciones familiares en las que coexisten las tradicionales familias heterosexuales las mayoritarias de la población las familias ensambladas las homoparentales y las monoparentales estos escenarios están a su vez atravesados por dos ejes uno de ellos es la implementación de las técnicas reproductivas que habilitó y sigue habilitando ser padres de otra manera y tener hijos con nuevos orígenes podemos afirmar hoy que hay tantas y tan variadas formas de nacer como filiaciones otro de los ejes que atraviesan las parentalidades contemporáneas está constituido por los nuevos escenarios de las diversidades sexuales y de género bajo las distintas presentaciones LGTB intersexuales y queer a las que recién se refería Leticia son todos contextos que interpelan el modelo de familia tipo tal como estaba constituido en los inicios del psicoanálisis en este sentido las nuevas parentalidades junto con los nuevos orígenes la diversidad sexual y de género se constituyen en un desafío para repensarlos desde el psicoanálisis y por último desde el cuerpo social están los movimientos de los colectivos ni una menos ni tú la performance de las tesis que presentan elementos performativos como señala Judith Butler de allí que resulta vital tomar en cuenta el contexto social histórico y sus emergentes en su devenir que permanece que cambia en estos contextos en esta línea recordé a Michelle Thor cuando hace 30 años en el 92 casi 30 años escribía en su libro El deseo frío que asistimos en occidente a una considerable y extraña transformación de las identidades referida a las condiciones procreativas a las formas de parentesco y filiación y a la misma identificación sexual y agrega dichas transformaciones alcanzan las estructuras de los sistemas simbólicos que rigen la identificación de los sujetos en todas las sociedades conocidas plantea en este sentido una crisis de referencias simbólicas este pienso que es un punto para desarrollar la incidencia en las subjetividades en relación con la por ejemplo la violencia de género en relación con las técnicas reproductivas las filiaciones del género en las parentalidades los movimientos identificatorios que se producen desde el campo social y dentro de la cultura en transformación como en lo que estamos viviendo podemos preguntarnos si hoy es lo mismo digamos para las nuevas generaciones que antes del ni una menos para esa época en los 90 comencé a trabajar con pacientes con trastornos reproductivos como prestada de Marie Langer esta denominación hombres y mujeres en la búsqueda de un hijo empezaron a surgir interrogantes frente a una clínica que tenía como hilo conductor el deseo de hijo las preguntas excedían la disyuntiva que planteaba Marie Langer sobre la incompatibilidad o conflicto bueno es un libro de 49 el de Marie Langer entre la maternidad y la labor profesional escribía en ese libro lo siguiente el ideal de la maternidad se ha instituido actualmente por múltiples ideales distintos en cada capa social en cada ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad esta autora se nutre en este libro con los aportes del psicoanálisis partiendo de Freud Melanie Klein y también desde la antropología con Margaret Newell desde un enfoque transversal y señala al respecto que estos autores la ayudaron a comprender hasta qué punto los castornos reproductivos pueden estar incidiendo o causados por factores culturales desde la práctica clínica surgen tensiones en torno a la femineidad porque si hay algo que identificó a la mujer dentro del psicoanálisis sin lugar a dudas fue un deseo un único deseo jerarquizado dentro de la concepción steudiana el deseo de hijo desde esta perspectiva todas y cada una de las mujeres desean y envidian el pene ingresan al hídrico castradas y llegan a la femineidad a través de la ecuación pene-hijo por ese entonces en estas tensiones en torno a la femineidad comencé a interesarme por las teorías de género me movía a la necesidad de seguir pensando en la constitución de la femineidad en las mujeres en plural esto junto con los cambios que se producían dentro del cuerpo social y que se reflejaban en la clínica que estaba abordando de las técnicas reproductivas fecundación extracorpórea las distintas combinaciones de cuerpos células fluidos y aquí retomo el planteo de Thor de Michelle Thor sobre las crisis de las referencias simbólicas madre hay una sola ya no ya no es una verdad tal como se repetíamos padre incierto madre cierta hoy ambos son inciertos quiero la nié habla plantea el concepto de contrato narcisista y este es un contrato que cada sujeto tiene con la cultura en la que vive y que desarrolla a partir de transmitir los valores de la misma a través de los ideales también hablará del proyecto identificatorio un concepto muy importante en el cual plantea los deseos parentales y su proyección sobre los hijos Layo y Yocasta hacia Edipo no solo Edipo y sus deseos hacia sus padres sino que da lugar al lugar de los deseos parentales que también lo encontramos en la introducción del narcisismo en Freud pero bueno es otra concepción con esta breve introducción compartí un recorrido que promovió el interrogante propuesto para la mesa de hoy es posible una perspectiva de género en psicoanálisis que reformulo del siguiente modo ¿cómo va siendo posible una perspectiva de género en psicoanálisis? ¿y qué significa ser una psicoanalista con perspectiva de género? bueno también significa una búsqueda de aportes de perspectivas de puntos de vista que amplíen el campo de la comprensión de nuestros pacientes de nuestras teorías en los escenarios comunes de sufrimiento que están determinados por razones de género esto sumado al acervo teórico y a la formación psicoanalítica bueno ahora voy a hablar acerca de los diálogos entre psicoanálisis y género las articulaciones entre el psicoanálisis y las teorías de género nos permiten reflexionar acerca de los distintos entrecruzamientos e interrogantes que se plantean desde el campo teórico y tímico resulta difícil establecer los límites de sus fronteras sin tropezar con dificultades y sin tomar en cuenta el propio recorrido teórico clínico que incluirá o excluirá la posibilidad de interrogarnos acerca de lo ya conocido poder preguntarnos si lo previo puede siempre dar cuenta de lo nuevo Loi trabajó para crear una psicología diferenciada de la neurología y de la filosofía estableció la cura por la palabra basada en la exploración del inconsciente a través de la asociación libre por parte del paciente y de la interpretación por parte de la analista y apunta a lo desconocido y enigmático del deseo en el sujeto todos sabemos que desde sus orígenes se ha ido incorporando nuevos aportes ampliando las bases teóricos clínicas y a lo largo del tiempo se han generado diferentes corrientes dentro del mismo en la actualidad su articulación con las teorías de género nos permite hacer trabajar la teoría psicoanalítica con nuevas hipótesis dando lugar a tensiones que pugnan por ser interrogadas patricia podés ir redondeando por favor sí cómo no en los 60 los estudios de género se llamaron estudios de la mujer en los 70 se denominan estudios de género que ingresan en el campo académico y en los 80 comienzan los estudios sobre la masculinidad las teorías de género entonces plantean un marco social que tienen un despliegue diferencial frente a la sexualidad en el hombre y en la mujer partiendo desde un enfoque intersubjetivo una matriz relacional esta perspectiva plantea que el sujeto emerge masculino y femenino desde sus orígenes no como algo neutro sino como una estructura imaginaria del yo en este sentido el género constituye un preexistente en el cual todo niño y niña estará inmerso a través del lenguaje las vestimentas actitudes y valores vigentes a este proceso de asignación de género que se produce en la socialización temprana Emils Blachmann lo define como una tópica intersubjetiva del significado sexual bueno ya voy cerrando ¿qué permanece y qué va cambiando? cambian los tiempos 20 años atrás las muertes de mujeres por sus parejas y parejas que estaban en la sección policiales y uno de los modos de abordaje esbordeaba el masoquismo femenino la maternidad era un destino excluyente en las mujeres son muchos los temas en los cuales las perspectivas de género están presentes en el día a día e interpelan gran parte de la agenda social y cultural actualmente hay pacientes que buscan analistas con perspectiva de género es un tema que está en los consultorios y entre analistas dentro de los aportes de las teorías de género al psicoanálisis podemos pensar el campo de la violencia de género que amplía la comprensión de temas vinculados con las relaciones de poder también en el campo de los derechos reproductivos bueno hablé hoy de Marilanger orientación sexual e identidad de género y dentro del psicoanálisis podemos pensar desde la técnica en la contratransferencia y los prejuicios de género en nuestra praxis para terminar dentro de la IPA desde el COAP el Comité de Mujeres y Psicoanálisis que fue establecido por Kemper durante su presidencia por una propuesta de una psicoanalista inglesa británica John Raphael Leff se dedicó y se sigue dedicando a la exploración de problemáticas de mujeres y de hombres desde las categorías de sexualidad género y psicoanálisis junto con un análisis de las influencias culturales en la construcción de las teorías y Kemper escribía para el primer diálogo que se realizó en el Butacas de la APA en el 99 lo siguiente que mandó una nota para la apertura la mutua la mutua fertilización entre la teoría psicoanalítica y el análisis feminista contemporáneo ha hecho progresar nuestra comprensión acerca de las relaciones entre el desarrollo normal y el patológico por un lado y el impacto de los cambios culturales e ideológicos por el otro entonces frente al interrogante o a la propuesta de pensar las perspectivas de género en psicoanálisis diré que nos permiten tensar las diferencias trabajarlas interpelar el binarismo el esencialismo y el a-historicismo y complejizar con nuevas hipótesis y diferentes teorías nuestra práxis muchas gracias gracias Patricia me voy a presentar ahora a María Laura Méndez bienvenida a nuestra casa que es licenciada en antropología por la UBA doctora en educación de la UNER profesora investigadora de la facultad de psicología de la UBA desde 1984 al 2007 profesora investigadora de la facultad de ciencias de la educación de la UNER desde 1989 al 2013 decana de la facultad de ciencias de la educación de la UNER del 2002 al 2010 es investigadora en temas sobre anomia e incesto y sobre filosofía política es directora del doctorado en educación de la UNER asesora del ministerio de educación de la provincia de Santa Fe desde 2013 hasta el 2019 y actualmente es docente de posgrado en el instituto universitario del hospital italiano en USAN y en el doctorado en sentidos teorías y prácticas de la universidad de la NUS ¿es? ¿Ele? no te escucho ahí está no, no lo volviste a activar María Laura ahora sí del litoral ah del litoral del litoral bueno es ha dictado cursos en la asociación de familia y pareja en la asociación de psicoterapia para graduados y tiene también publicaciones sobre los temas investigados y procesos de subjetivación que es el tema de su tesis doctoral María Laura te escuchamos buenos días muchas gracias y muchas gracias Leticia por tu invitación y como siempre gracias por la confianza para poder inaugurar este foro el cual me alegro me alegra muchísimo he estado hace muchos años muchas veces en la casa de ustedes que hoy bueno hoy cada uno está en la suya pero me refiero obviamente a la institución en la que siempre hemos trabajado con mucho entusiasmo y en realidad yo les voy a decir sinceramente todo lo que me pasó frente al título de este foro primero les insisto la la alegría de que en en esta asociación psicoanalítica aparezca un problema como pregunta como pregunta que eso ya desde ya no me parece que un poco lo que dijeron los que me precedieron abre a la posibilidad de ya pensar poder pensar otras cosas no poder abrirse a esta a esta perspectiva entonces eso me me alegra mucho y desde ya vuelvo otra vez a agradecer poder estar acá en el en el comienzo y les voy a confesar que cuando leí la pregunta la primera la primera respuesta que se me ocurrió pero la voy a desarrollar es no si puede la teoría psicoanalítica yo respondí primero no pero no lo voy a hacer tan taxativo ni mucho menos pero si pensar por qué se me ocurrió ese no así no espontáneamente bueno lo primero es que la sola aparición de una perspectiva trans nos coloca en un lugar distinto lo trans habitualmente lo usamos para pensar transgénero pero también podríamos usarlo para pensar tránsitos y de última pensar bueno que nuestra vida es tránsito tránsito no sabemos nunca de qué de qué tipo es ese tránsito pero nuestra vida es un tránsito por otro lado esta perspectiva de trans también la podemos usar para pensar la transversalidad y para no quedarnos en ningún lugar en donde haya verticalidad absoluta o horizontalidad absoluta me parece que esta idea de pensar la transversalidad nos hace justamente recorrer espacios de manera diferente entonces en ese sentido creo que poder esta problemática que como ustedes me decían muy bien hoy es una problemática clínica y es una problemática general porque también es una gran problemática educativa son los dos espacios en donde está fuertemente interrogado frente a esto y no hay respuestas no hay respuestas como las que creíamos tener no hay respuestas certeras entonces lo primero que se me ocurrió pensar es que evidentemente una teoría que fue una teoría del siglo de finales del 19 y principios del 20 no puede responder los problemas que se plantean hoy porque son problemas absolutamente nuevos incluso no hay teoría para esto no se trata del psicoanálisis solamente no hay teoría para esto que emergió de una manera que como muy bien las personas que me precedieron plantearon tiene que ver en gran parte con las luchas de los feminismos y los distintos momentos de la lucha feminista que pasó realmente de una lucha binaria digamos de perspectiva binaria a lo que hoy es una perspectiva mucho más amplia como es la perspectiva queer entonces pedirle a una teoría de principio del siglo que responda a la problemática de otro principio del siglo es un poco difícil porque sería como haber pretendido que fueran no teóricos sino adivinos entonces justamente sí me parece una cosa que yo siempre insistía mucho en la facultad que imitemos a Freud no quiere decir repetir a Freud imitar a Freud era para mí sigue siendo en su actitud permanente de pregunta e investigación él se preguntó incluso propuso que otras investigaciones podrían traer otras perspectivas entonces me parece que en ese sentido imitar a Freud lleva a preguntarse qué puntos habría que pensar de la teoría psicoanalítica que tenemos que pueden apoyar lo que es hoy esta transformación y qué puntos hay que repensarlos porque estamos en otra época totalmente distinta y tenemos que tener en cuenta que todos los conceptos de todas las teorías absolutamente de todas y de todas las disciplinas son epocales y por lo tanto si pensamos que estas teorías epocales hoy la época suceden todas estas transformaciones que ya anunciaron y que cuando uno las va notando es realmente todo esto algunos de nosotros que vivimos muchos años la fuimos sufriendo diríamos como en carne propia estas transformaciones nos fueron interrogando entonces me parece que lo primero que habría que pensar esa es mi perspectiva por supuesto es hacer una revisión epistemológica de las perspectivas de Freud una revisión epistemológica significa desde dónde pensó Freud por supuesto y Freud pensó desde las teorías y los imaginarios de la época porque nadie puede pensar fuera de eso y en las teorías y en los imaginarios de la época estaba muy distante de pensar el cuestionamiento a la heteronormalidad porque esa época esa época que también fue una época muy había dos cuestiones que habría que pensar bien claro una es la heteronormalidad no siquiera no se estaba cuestionada ni se pensaba que se podía cuestionar sino claramente esto que aparecía como normalidad absoluta obviamente lo que no respondía a ese parámetro heteronormal tenía que caer en el lugar de la normalidad o de la patología y esto fue necesariamente así digo necesariamente en el sentido de que era lo que se imaginaba y se pensaba era lo que el saber de la época sostenía y como va a decir muy bien Foucault cuando hay un saber o sea cuando se dicen o se pueden decir ciertas cosas se pueden ver ciertas cosas y otras no hoy es exactamente esto lo que nos ha pasado hoy podemos decir otras cosas y podemos ver otras cosas de ahí que ustedes mencionaron bien que se note que aparezcan en la clínica y no solo en la clínica sino aún hasta en los espacios familiares las preguntas acerca de la posibilidad de cambiar de género cosa que era no posible de imaginar ¿no? Entonces me parece que estas son las transformaciones que tenemos que tener en cuenta qué elementos teóricos tenemos para responder a estas preguntas que no sean basados en lo que supimos lo que supimos como universal yo creo que acá una cuestión muy importante es entender que ninguna de estos problemas en relación a la sexualidad en relación al género se pueden separar de prácticas y enunciados epocales por lo tanto era imposible hacerse esas preguntas era imposible ver esas diferencias hoy nos parece corriente ver una diferencia que en la adolescencia ustedes son más jóvenes pero la adolescencia de algunos de nosotros no existía porque no existió la pregunta de si éramos si éramos lesbianas o no éramos lesbianas bueno esto hay que tener en cuenta como justamente uno de los elementos que constituyen los procesos de subjetivación que obviamente son epocales porque de dónde vamos a sacar esto sino de este afuera que se transformó entonces a mí me parece que una de las cuestiones fundamentales insisto es revisar qué aspectos epistemológicos toma Freud de su época obviamente y sobre todo tener en cuenta una cuestión que en el siglo XIX y principios del XX había algo que no se pensaba ni siquiera como interrogante es ¿algo puede ser universalizable? por supuesto la respuesta era que sí la respuesta era que hay hay verdades absolutas y hay cuestiones que una vez que se descubren perduran de la misma manera o sea que si hay algo que no está tenido en cuenta en la perspectiva de estos siglos son las transformaciones y hoy nos encontramos de golpe es como si nos encontráramos de golpe con todas las transformaciones se transformó la familia primero se transformó la familia y la heteronormalidad y la monogamia no eran cuestiones discutidas hoy sería totalmente al revés ¿no? bueno esto es una gran transformación la cuestión es como nos afecta y como afecta a las nuevas generaciones la posibilidad de tener hijos de distintas maneras ¿no? yo estaba pensando mientras la escuchaba Leticia que hizo toda la de cómo se pueden llegar a tener los hijos el famoso el famoso relato que ni siquiera es neolítico ¿no? es anterior al neolítico de la cigüeña y el repollo hasta la hasta la cómo vamos a responder hoy cómo se tienen los hijos de tan distintas maneras se tienen los hijos que ya no hay respuesta absoluta ¿no? pero esto claro esto nos produce siempre siempre una algo que bueno que últimamente hemos escuchado mucho ¿no? que es incertidumbre y bueno este es otro de los problemas vivimos en incertidumbre porque siempre vivimos en incertidumbre porque la vida es incertidumbre ya lo había dicho Spinoza en el siglo XVII ¿no? es incertidumbre porque siempre está totalmente atravesada por los procesos de descomposición y composición permanente pero claro y acá sí es importante entender que todo el imaginario del siglo XVIII y XIX no forjó en relación a certezas entonces esto me parece interesante que es lo que se cae no hay certezas ni va a haber ni va a haberlas ¿no? por supuesto no va a haberlas pero sí entender que ese efecto de una ilusión de una ilusión epistemológica incluso porque era una ilusión de cómo como conocemos ¿no es cierto? bueno y esto hoy se derrumba no hay certezas y por lo tanto hay incertidumbres y bueno iremos con estas incertidumbres tanteando algunas algunas ficciones útiles como diría Nietzsche ¿no? la otra cuestión importante pensando en esta perspectiva epistemológica es que generalmente tomamos los conceptos cualquiera de cualquier disciplina como si esto realmente existiera como si el concepto existiera o sea como si tuviera una existencia por fuera del concepto pero si pensamos que el concepto es un concepto como muy bien dijo Patricia es performático ¿no? según nos ha enseñado muy bien Judy Butler justamente es performático o sea que nos constituyen esos conceptos pero como otra como otra cosa que conceptos no existen bueno esto es como el dilema ¿no? tomamos los conceptos como herramientas o los tomamos como creencias es una pregunta evidentemente si los tomamos como creencias son dogmáticos y resultan inamovibles si lo tomamos como herramientas es otra cosa podemos entender entonces en qué contexto fueron inventados y a qué respondieron porque si hay algo que aprender de Freud justamente y en relación muy especialmente a las mujeres es que entendió que estas mujeres no tenían código no tenían código social les dio un código y las autorizó a hablar bueno esto claro sí produjo evidentemente la revolución vamos vamos ronoteando sí entonces me parece que acá hay dos cuestiones fundamentales una es esta los conceptos son herramientas si creemos en el concepto lo vamos a volver inamovible y va a estar más cercano a una verdad y a un dogma que a una posibilidad teórica de trabajar con los conceptos por otro lado me parece hoy que no hay ninguna disciplina absolutamente ninguna que no esté atravesada por otras disciplinas o sea que hoy necesitamos como las compañeras que me presidieron lo marcaron muy bien necesitamos de la transdisciplina necesitamos ese otro espacio de lo trans la transdisciplina que nos permita atravesar conceptos relacionarlos complejizarlos y desde ahí poderlos usar como herramientas yo creo que es un tema que da para un foro justamente que no que por suerte no termina hoy sino que comienza y que esto es muy interesante porque tiene la perspectiva de lo interminable y por ahora para nosotros este tema es interminable muchísimas gracias gracias maría laura bueno y ahora vamos a a escuchar a la coordinadora del foro que es Leticia Glosser Fiorini es miembro por supuesto de la APA magíster en psicoanálisis presidente del comité de estudios sobre diversidades sexuales y de género de la asociación psicoanalítica internacional profesora y miembro de la maestría de estudios interdisciplinarios de la subjetividad de la facultad de filosofía y letras de la UBA esto es lo más importante fue presidente de nuestra institución y también fue directora de publicaciones de la IPA y de la APA y fue enlace de APA COWAP bueno todas las publicaciones reflejan sus estudios sobre la feminidad la diversidad sexual y de género y parentalidad no convencionales es autora de libros como lo femenino y el pensamiento complejo al que aludía Gaby y la diferencia sexual en debate ambos publicados también en inglés fue compiladora de autora on Freud feminity del 2010 entre otras muchas publicaciones en libros y revistas psicoanalíticas argentinas y extranjeras así que bueno para nosotros más allá de pensar la idea del foro nos resultó fácil elegir la coordinadora porque es una experta reconocida en el tema o sea que para fue fácil Leticia pensar en que tenías que coordinar este foro te escuchamos estás muteada sí ahora ahora está perfecto bueno te agradezco mucho las palabras igual retomo lo de María Laura de las incertidumbres no me considero experta sino en todo caso la idea es poder formular las preguntas me parece que ahí es donde está el tema cómo formulamos las preguntas y bueno el título de lo que yo voy a decir muy brevemente porque tenemos muy poco tiempo es si es posible una perspectiva de género en la formación psicoanalítica que ese es un tema que a mí siempre digamos me estuvo dando vueltas y yo voy a analizar este tema enfocando tanto los cambios actuales en la posición femenina como la visibilidad cada vez mayor de las diversidades sexuales y de género que obviamente se apartan se apartan de las normas vigentes del contrato social y es un tema que incide fuertemente en el concepto de diferencia y diferencia sexual que se maneja habitualmente en psicoanálisis y por eso me parece que viene ahí la idea de que las perspectivas de género son importantes para poder revisar esto entonces el objetivo es abordar con qué herramientas nosotros encaramos estas problemáticas sabemos que las subjetividades en transición existieron siempre pero cada vez adquieren una legalidad y un reconocimiento mayores en algunos lugares digamos del planeta no en todos entonces yo creo que hay dos aspectos a considerar uno que pareciera obvio aunque no lo es tanto que es el reconocimiento y no discriminación tanto de las diversidades sexuales y de género como de otros grupos mujeres grupos étnicos religiosos y demás esto parece muy obvio pero además acentuó que la no discriminación no es suficiente aunque sí imprescindible ese es un primer paso hay un segundo paso que a mí me interesa especialmente como psicoanalista que es la necesidad de repensar ciertos conceptos establecidos que a mi juicio pueden transformarse en un obstáculo para la clínica y en este punto sí entiendo que se conjugan obviamente las ideologías y las creencias personales con las teorías que además son las teorías que cada psicoanalista tiene disponibles y no todos tienen las mismas teorías disponibles tanto sobre lo femenino como sobre las diversidades sexuales y de género recordemos muchos casos en otras épocas de homosexualidades contrariadas porque no respondían a la norma y a los intentos de curación entonces lo que yo pienso es que repensar ciertas categorías teóricas no hace caer el edificio psicoanalítico ¿en qué sentido? en el sentido que hay ejes del edificio psicoanalítico como es por ejemplo el concepto inconsciente que introdujo Freud esto cambió el concepto de sujeto en general del sujeto de la modernidad que era el sujeto de la conciencia el concepto de sexualidad infantil de pulsión la transferencia en la clínica son elementos claves aunque a la vez hay diferentes interpretaciones en cada teoría que se fue desarrollando sobre los mismos pero hay otras propuestas como por ejemplo el tema de la diferencia sexual que deberían ser revisadas o ampliadas sin preconceptos y esto es lo que para mí tiene que ver con el concepto del psicoanálisis contemporáneo que mencionaba Gabriel al principio el psicoanálisis contemporáneo es un psicoanálisis en movimiento es un psicoanálisis en devenir no es el psicoanálisis estrizado congelado del que hay que utilizar siempre las mismas herramientas teóricas y clínicas si no lo tomamos así yo creo que nuestra clínica puede fracasar ya que inevitablemente las subjetividades diversas serán consideradas abyectas fuera de la norma entonces hay varios puntos en debate que a mí me gustaría comentar con ustedes rápidamente porque no los voy a poder desarrollar y que trabajé desde hace más de 30 años en mis publicaciones no sé si se ve ahí sí muy bien este bueno entonces uno de los puntos digamos voy a mencionar una serie de puntos uno de los puntos de debate que para mí tienen que estar incluidos en la formación psicoanalítica y en el psicoanalítico en general es con qué noción de sujeto trabajamos y yo abordo la concepción y la noción de sujeto como un entramado de multiplicidades psíquicas que se caracterizan por su heterogeneidad en contraste justamente con las concepciones de la modernidad sobre el sujeto homogéneo unitario totalizante y aquí incluyo la propuesta de Castoriadis de magma psíquico de Deleuze de sujeto en devenir y de Guattari de que universos heterogéneos habitan la subjetividad entre muchas otras propuestas es decir con este concepto de sujeto me parece que nosotros podemos debatir qué formas tenemos de pensar con qué herramientas contamos para poder encarar las subjetividades actuales segundo el complejo de hipocastración por supuesto es necesario repensar si el complejo de hipocastración y su resolución ideal es suficiente para analizar estas presentaciones yo creo que el complejo de hipocastración es un hecho con el que se puede trabajar en la clínica con pacientes neuróticos especialmente pero que no abarca la complejidad de las subjetividades actuales porque sólo contempla una salida normativa dualística para la construcción de subjetividad sexuada entonces en ese sentido puede ser un obstáculo para pensar las subjetividades plurales y desde ya también para pensar la posición femenina creo que en ese sentido digamos es insuficiente para analizar la multiplicidad de itinerarios del deseo y de género que se presentan en la actualidad el otro punto también es debatir acerca de los ideales vigentes sobre el par masculino femenino que son ideales que responden a discursos y a prácticas sociales profundamente arraigados en la cultura y el lenguaje y que nos atraviesan a todos esto digamos es así y tienen sus raíces en concepciones androcéntricas sobre las relaciones familiares y sociales para la clínica son insuficientes para pensar si no pensamos en sus mixturas o en sus líneas de fuga como diría Deleuze serían insuficientes para dar cuenta digamos de estas subjetividades actuales el otro punto es cómo se piensa la diferencia sexual ya que habitualmente se considera que el acceso a la diferencia sexual es indispensable para la construcción simbólica de subjetividad y ahí es donde pienso que hay que revisar un poco este tema distinguirlo de la categoría diferencia diferencia simbólica y esto lo voy a aclarar después y en este contexto incluso algo que desarrolló Patricia que también mencionó María Laura y es cómo se conceptualiza el concepto de familia y principalmente hoy en día la función es materna y paterna este es un punto clave ya que habitualmente son asignadas a madres y padres de acuerdo a su género y a su sexo biológico y esto obviamente está cambiando y ha cambiado y pienso que el abordaje sería pensar en términos de funciones más que en términos digamos de personas o de su género o incluso de su sexo biológico es decir encarando de la forma más amplia posible la construcción de subjetividad simbólica sin que dependa exclusivamente de la elección sexual o de la orientación sexual de cada persona todos estos puntos a mi modo de ver están encadenados y en todos ellos en todos hay también una perspectiva de género a analizar en todos estos puntos entonces nosotros utilizamos esto en las en la formación analística y cuando me refiero a la formación no solo a los candidatos sino a nosotros mismos digamos que también estamos permanentemente en formación obviamente que las perspectivas de género en su mayoría no están incluidas en la formación psicoanalítica y cuando esto ocurre son marginales con respecto a una formación central por eso yo creo y entiendo que es necesario incluirla y delimitar a la vez varios niveles de análisis el análisis una cosa es a nivel de las teorías por ejemplo podría ser la teoría sobre la diferencia sexual otro es el análisis a nivel clínico que esto nos diferencia a lo mejor de otras disciplinas cuáles son los efectos a nivel clínico de las teorías que manejamos sobre la diferencia sexual por ejemplo por ejemplo en la posición femenina cómo pensamos el deseo pero también el no deseo de hijo cómo pensamos esto de la sobreinterpretación muchas veces del masoquismo femenino en los casos de violencia de género o la frecuente histerización de las mujeres me parece que hay muchos puntos que a nivel clínico es necesario debatir pero también tenemos que debatir a nivel paradigma analizar en qué paradigmas estamos situados entonces aquí qué lógicas y modelos de pensamiento están en juego y entonces yo quisiera aquí subrayar una cosa que a mi modo debe ver una cosa es el debate entre paradigmas y otra cosa es el debate entre teorías es decir que puede haber teorías en confrontación pero que respondan al mismo paradigma por ejemplo la discusión en el debate Freud-Jones entre si la femineidad era primaria o secundaria ese es un debate entre teorías pero a nivel de paradigma se siguen manteniendo los dualismos entonces me parece que ese es un punto interesante que también debe formar parte de la formación para ver dónde estamos situados por eso mi idea era de que hay que trabajar con propuestas que sean las dicotomías con lógicas no binarias con lógicas de las intersecciones como lo planteaba Deleuze desde el concepto de síntesis disyuntivas o Moren o incluso algunas líneas que aparecen en la obra astroideana que hay que poder detectar que apuntan más a un pensamiento complejo que dualístico y finalmente el otro nivel de análisis a nivel relaciones de poder que también es un nivel que tenemos que tomar porque el poder es parte de todo campo intelectual incluido el psicoanálisis también y esto tiene que ver con las relaciones de poder entre los géneros con el consenso de significaciones de cada época y esto determina qué se puede debatir y qué no entonces yo con esto lo que les quiero decir quiero ir terminando para poder dar lugar a las preguntas que hay aspectos en la obra freudiana donde uno puede analizar digamos la perspectiva de género Freud que era la perspectiva de su época obviamente pero que es interesante porque es una perspectiva androcéntrica pero que alude digamos a lo que fue digamos ese momento digamos en el desarrollo del psicoanálisis y que presenta obviamente puntos controversiales entonces pero de estas perspectivas freudianas derivan muchos temas a debatir por ejemplo uno de ellos sobre el que quiero digamos quiero remarcar es el concepto de enigma femenino ese es un concepto que es necesario debatir que está conectado con otras categorías como la categoría de carencia de otredad y demás que digamos están como sobreinvestidas en las mujeres entonces para terminar lo que les quisiera decir como propuesta es lo siguiente yo parto de los siguientes puntos de que el deseo siempre excede las normativas vigentes y esto nosotros lo enfrentamos siempre en la clínica que el género asignado al nacer es una categoría muy compleja que puede ser parte de la identidad o bien puede ser vivido como algo extraño al yo como lo sabemos o al cuerpo o al sexo biológico que los cuerpos tienen un papel también no se pueden obviar por sí solos pero tampoco definen una identidad sexual ni definen la elección de objeto que es en las intersecciones de todo esto donde se puede ver cómo se construye subjetividad y entonces esto es hablar de otra epistemología es salir de los dualismos porque si bien la polaridad masculino-femenino nos atraviesa a todos obviamente estamos en condiciones dentro del psicoanálisis de poder incluir esa dualidad en complejidades mayores posbinaria por eso mi propuesta es ir más allá de la lógica binaria pensar las diferencias distintos niveles de diferencias que tienen que ser trabajados simbólicamente una trama de diferencias anatómicas de géneros la diferencia psicosexual pero también las diferencias lingüísticas y discursivas es decir todo esto es parte de la clínica también y la diferencia como reconocimiento de la alteridad como decía Gemini Frost es una de las claves digamos del concepto de diferencia entonces por eso yo les decía antes que para mí hay que diferenciar la categoría diferencia como una herramienta una operatoria simbólica de la diferencia sexual que es uno de los niveles en que se maneja la diferencia entonces la tomo como una operatoria simbólica como una categoría opaca que es rellenada digamos de significaciones de narrativas de creencias y entonces y que en realidad corresponde la diferencia en sí corresponde a un casillero vacío un casillero vacío sobre el que se construyen narrativas que muy frecuentemente y en las teorías y también en la vida cotidiana se proyectan sobre los femeninos es decir que el enigma que en realidad es el enigma de la diferencia está puesto en los femeninos y yo creo que esta temática demanda ser incluida en la formación psicoanalítica y se vamos redondiendo porque hay muchas preguntas ¿podemos cerrar Guillermo el compartir pantalla? yo lo cierro ¿podés? ahí está bueno hay muchas preguntas muchas intervenciones Aida vos estás con Facebook ¿no? ¿me escuchan? sí Aida muy bien bueno antes que nada buenos días a todos agradecer el interés y la participación de tanta gente no solo de nuestras instituciones acá en Buenos Aires de la nuestra y de otras sino también de concepción del Uruguay entre Ríos México España y Brasil y también empezar diciendo que varias personas dicen que la propuesta de este foro es muy importante y necesaria bueno empiezo por alguna de las personas que hacen comentarios o preguntas Juan Pineta dice que para algunos es difícil plantear divergencias so pena de quedar catalogados como reaccionarios ante el planteo de divergencias que van a contramano de nuevos discursos esto es principio después Alejandra Amaruco plantea un psicoanálisis abierto y psicoanálistas abiertos los centros históricos se tienen que mover en función de las problemáticas clínicas no es abstracción teórica ni reflexión filosófica es sensibilidad a lo humano bueno otras personas más destacan la importancia de la propuesta Hugo Bianchi les digo que a algunos les acorto las intervenciones porque son muy largas entonces trato de que entren más personas que me disculpen si quédalo afuera bueno Hugo Bianchi dice las formas de violencia en la clínica con parejas que sorprenden a la larista y no dependen de la identidad del género entre otras preguntas destaca ¿cómo pueden transformarse el amor y el deseo elótico en odio violencia y daño moral y psíquico y a veces producir la muerte? Beatriz Salsa dice no solo los modelos son interpelados también nosotros los psicoanalistas ¿cambió la naturaleza humana? debemos revisar nuestras teorías como interrogante las prácticas la psicopatología en términos de neurosis psicosis y perversión Alejandra Amarujo bueno ya lo dije Amalia Barrero el tema invita a arribar prejuicios como requisito para seguir avanzando Luciana Re lo trans para salir de la unidisciplina la multidisciplina como punto de llegada nos enriquecemos en los entrecruzamientos en Eneida Márquez en portugués dice celebra que oír sobre nuevos comportamientos sexuales Alex no Aida paró sí me parece que ya tienen como para como para otra presentación no sé Rosana o Guillermo tienen preguntas de YouTube aquí hacemos una primera ronda hola buenos buenos días a todos y también quiero agradecer y felicitar a la mesa sí sí en YouTube hubieron muchas intervenciones de distintos lugares del país y de afuera también de Latinoamérica muchas felicitaciones para las ponencias tanto para la de Patricia como para la de María Laura un poco creo que Aida redondeó los puntos nodales sobre los que se fueron preguntando quizás quieran dar alguna respuesta y después yo puedo agregar si les parece alguna de las preguntas que aparecieron por YouTube ¿Quién va a responder? Levanté la mano Bueno María Laura Bueno no yo quiero decir no es respuesta sino algo que apareció en el comentario que es justamente el concepto de naturaleza humana me parece muy importante para revisar y yo siempre tomo unas palabras de Ana Arendt no existe la naturaleza humana como tal no existe la condición humana la característica de la condición humana es estar condicionado dice ella me parece excelente porque no podemos pensar si pensamos en condición humana pensamos en una condición de universalidad y justamente una de las cosas que yo planteé es bueno cómo salimos de ese paradigma de la universalidad y una de las cuestiones a plantear es que no hay naturaleza humana porque la naturaleza humana fue un concepto inventado por el humanismo en donde pone en lo humano en la pirámide de toda producción evolutiva o de todo proceso evolutivo entonces me parece importante revisarlo entre las cosas que hay que revisar revisar también la idea de que no hay naturaleza humana y si queremos podemos ponerlo como en muchos plurales porque hay muchas naturalezas así como también hay muchas naturalezas porque formamos parte de la naturaleza uno de los problemas hoy para pensar también lo trans es el tránsito entre la naturaleza y la cultura no hemos dejado la naturaleza transformamos la naturaleza como cualquier especie estas transformaciones las llamamos cultura pero estamos permanentemente en tránsito entonces me parece que es una cosa interesante para pensar y yo diría no en la multidisciplina sino en la transdisciplina porque es así como decía Leticia en esos intersticios donde no vamos a encontrar respuestas pero sí posibilidades de seguir pensando ¿Algo más? Patricia ¿Patricia? Quisiera seguir un poco esta línea que plantea María Laura de la transversalidad y tomar algo que trajiste María Laura hoy en relación al tema de las perspectivas de género en psicoanálisis que es diferenciar que me parece una diferenciación muy interesante entre creencias que son inamovibles son dogmáticas y herramientas a lo largo de mi presentación lo que quise transmitir es un proceso un movimiento que partió no solo de mi formación como psicoanalista sino también de los interrogantes que planteaba la clínica una clínica en transformación como es la de las las problemáticas reproductivas y las nuevas parentalidades y en este sentido creo que y en esto van bueno no son muchas las preguntas pero lo que planteaba Juan decir que es un punto digamos sobre el que se debate mucho que ahora no me voy a extender pero que para mí es importante diferenciar lo que es las perspectivas de género que son puntos de vista y puntos yo diría de interrogación como por ejemplo reformular el binarismo el androcentrismo el ahistoricismo que la historia es una y para siempre esto que traía María Laura del iluminismo y de las ideas de una vez y para siempre este y el biologismo que los cuerpos hacen a nuestros destinos y diferenciarlo de lo que son las ideologías de género entonces creo que así como hay muchos psicoanálisis hay muchos feminismos y hay distintas líneas y creo que el feminismo originalmente partió de una necesidad partió de movimientos que tenían que ver hablando de lo humano con las necesidades de iguales derechos y oportunidades para hombres y mujeres entonces digamos para redondear lo que creo que digamos dos cosas una que felicito la iniciativa de la creación de este foro y la idea de incluir estas perspectivas dentro de la formación porque creo que digamos hay que avanzar en las teorizaciones en las preguntas y amplificarlas y multiplicarlas y por otra parte creo que también es muy importante seguir conociendo nuevas experiencias creo que las nuevas generaciones plantean bueno no solo las nuevas pero digamos plantean interrogantes por la cultura en la que se fueron gestando desde todo lo que tiene que ver con redes y bueno contexto cultural distinto también digamos si no nos vamos quedando atrás digamos como psicoanalistas si no tomamos los nuevos desafíos que es un poco también lo que dijo Leticia respecto de Freud que siempre se fue reformulando y repensando lo que él mismo había dicho por ejemplo la teoría de la seducción entre otros temas bueno muchas gracias Leticia yo brevemente quería tomar también lo de Pineta sobre que es difícil plantear divergencias cuando aparentemente se está planteando algo que muchos dicen que es lo políticamente correcto yo no lo veo así no lo veo como que sea lo políticamente correcto y que no se puedan plantear divergencias creo que justamente la idea del foro es para eso para poder este digamos para poder intercambiar ideas para poder debatir para poder discutir aunque cada uno después quede con sus ideas previas no importa pero algo va a pasar ahí algo diferente va a pasar a veces no en el momento a veces con el tiempo y también creo que depende mucho digamos de por un lado del contacto con la clínica del tipo de pacientes que uno tenga que eso también es importante y además creo que hay un punto que lo decía Alejandra y Beatriz también que es el tema de que esto digamos alude también no solo a un psicoanálisis abierto sino a psicoanalistas es decir esto toca es un tema que toca fibras muy íntimas y muy sensibles no solo de los psicoanalistas creencias muy arraigadas de todos nosotros también y todos hacemos también un esfuerzo digamos por poder comprender más por poder expandir ideas por poder dejarnos atravesar digamos por otras ideas y me parece que eso es lo que nos puede por ahí llevar en el foro digamos a enriquecer más y a poder tener otras herramientas ¿no? y el otro tema que me parece también que había planteado Beatriz es si nosotros debemos revisar si nos manejamos con las tres categorías que estuvieron muy en boga ya no están tan en boga pero digamos que las tres categorías de neurosis perversión y psicosis yo diría que actualmente bueno primero que se expandieron mucho más y hay otras categorías en juego y después creo que la definición de cada una de ellas hay que revisar especialmente la de perversión es decir ese es otro tema también incluso para el foro este cuál es el concepto de perversión que se manejó siempre y cómo lo debemos pensar o lo deberíamos pensar actualmente eso gracias Leticia ¿alguna pregunta de YouTube que quieran rescatar? Sí Cristina respecto de esto que dijo en la última intervención Leticia Alberto Cabral comentaba que podríamos pensar que todo analista trabaja o entre comillas es trabajado por su perspectiva de género que es un ingrediente de su ecuación personal pero que habitualmente circula naturalizada y sostenida en posiciones de goce e identificaciones e identificaciones fundamentalmente inconscientes luego hubieron varias intervenciones que cuestionaban o se cuestionaban si podemos pensar el inconsciente como una categoría atemporal o sea una categoría que quedaría por fuera de las problemáticas y los encuadres epistemológicos yo diría con los minutos que nos quedan que quizás esas dos esta intervención de Alberto y este redondeo de varias de Alicia Kilner de varios colegas y por supuesto no quiero dejar de mencionar muchísimas felicitaciones a la iniciativa de poner sobre el tapete estos debates y poder trabajar desde las divergencias transdisciplinarias y las ópticas diversas ¿Quién quiere responder las preguntas? María Laura ¿vos levantaste la mano? No levanté la mano te muteaste me interesa esa pregunta acerca de si el inconsciente no lo podemos discutir yo creo que una cosa es discutir que el inconsciente es un concepto ha sido un concepto es un concepto y tiene distintas perspectivas ese concepto como acá lo dijeron las compañeras tomamos una teoría y es una perspectiva podríamos pensar en términos muy generales incluso el término no lo inventa Freud del inconsciente habla Spinoza en el siglo XVII no del inconsciente Freud hay que distinguir Freud inventa muy bien un fantástico concepto del inconsciente ahora si esto es inamovible bueno mi posición para el debate es que cuando un concepto es inamovible es dogmático entonces si estamos pensando con muy buen sentido que hay que que hay que abrir estas perspectivas bueno los conceptos también entonces no podemos pensar que es inamovible y que no entra dentro de estas de lo que estuvimos diciendo dentro de un paradigma epocal y como y como se manifiesta hoy sería lo que vio Freud vio vio a través de formaciones del inconsciente estas formaciones son epocales necesariamente o por lo menos su manifestación entonces bueno me parece que eso hay que revisarlo y hay que pensarlo y en espacios abiertos como este me parece fantástico para eso Leticia querés contestar algo si si con respecto a Alberto si yo estoy de acuerdo que en realidad todos tenemos incorporados querramos o no nuestras propias teorías privadas sobre género y eso está pero lo bueno es que no esté naturalizado digamos ese es el punto y eso por un lado y por otro lado el tema del inconsciente yo no creo que esté por fuera como algo digamos que queda ahí frisado congelado creo que el concepto inconsciente fue cambiando que no es lo mismo el inconsciente freudiano de las representaciones que el inconsciente lataniano estructurado como un lenguaje o que el inconsciente kleiniano o que el inconsciente transcultural digamos que en realidad yo creo que hay que pensarlo digamos como un concepto que por ahora existe que es muy útil y que es eje también digamos de la constitución del sujeto yo lo considero como un concepto eje pero como un inconsciente poroso y por lo tanto un inconsciente trans al ser poroso es trans también coexisten digamos todas las contradicciones pero no es algo que esté cerrado en sí mismo creo que es un tema también para discutir lo podemos también incluir porque de este panel van a salir digamos puntos de debate para las próximas reuniones no queremos que cierre acá queremos que esto quede abierto y que nosotros vamos a discutir en el grupo digamos organizador para ir digamos planteando sobre todo lo que pasó acá distintos puntos de debate para otras reuniones así que y con la idea digamos de que se puedan plantear divergencias también esto va para Juan Pimeta no creo que la idea sea que todos coincidamos porque si no no se crece bueno hemos sido muy prolijo con los tiempos disculpas a las preguntas que quedaron sin responder pero bueno le tomamos la palabra a los colegas del foro que de todos estos temas los van a ir desarrollando espero que dentro de las actividades de la Secretaría Científica a mí me queda agradecerles la verdad ha sido un panel súper interesante y de hecho las preguntas que ha motivado lo muestra así que bueno gracias y esperamos pronto otra actividad que con todo gusto vamos a compartir gracias Gaby por haber hecho la apertura de esta actividad y a todos los colegas de nuestro país y del exterior que la acompañaron y que esperemos los haya motivado para seguir interrogándonos sobre estas cuestiones gracias Leticia y gracias a todos gracias Leticia gracias Cristina gracias seguimos adelante un gusto